¿Algo para mojar? ¿Algo para mojar? ¿Algo para mojar? ¿Se ha echado otra, Paco? No, 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 no... Bueno, si, en este lado para que el plano sea completo, es que si no queda un plano... ¡Sala de juntas! ¡Sala de juntas! ¿Tienes que poner? ¿Me pongo a tener tu trocito? ¡No! ¡Ay, muy bien! ¡Ay, ninja! Y luego hay que ponerte galletas... ¿Tengo unas magdalenas, tío? ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¿Le echamos una momicia a ver qué pasa? Claro, luego lo sacan del otro lado. ¿Y dejáis para que no pasen un cagnado? ¡Claro! Para que aprendan, ¿eh? ¿Quieres que raspelle un poquito? No, no, tú y tú ya has amulado el suficiente. El resto de la vainilla y tal... ¡Ah, al gusto! Los otros sí, pero... Primero se mezcla, un ratito. Ahora gira, a ver si puede. He quedado... ¡Al huevo! ¡Joder! Vale, luego eliminas para el comentario de Paco, ¿vale? Según he encendido he dicho pota. No, 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 no. Está ahí el paquete. Está ahí el paquete. Está ahí el paquete. Está ahí el paquete, además. Y se lo abre flotando. Pero luego... Pues luego... Mira tu culo de blanco, ¿no? Luego el paquete... ¡Sí! Gracias por ver el video